¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Não. São 7 substituições. Pessoal. É 17 substituições. Seu 1 substituições. Não. É 17 substituições. 15 de sete. Não. Não. A proibido. Não. Entonces voy a hablar con el Flávio, hasta donde yo sé es el 15 y el 17, cada uno tiene 7 substituciones, hasta donde yo sé, entonces voy a hablar con él. ¿Han? No, fue el campeonato todo, así. No, en la semifinal fue rotativo, confirma con el Flávio, entonces. Confirma con él. ¡Suscríbete al canal!